Y aunque venga la peor, Dios siempre estará ahí Sobre todo Dios tiene el control Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alcé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí A continuación en Buena Noche, el momento más espiritual La Célula, en la que recibimos al Pastor Isaac Nil Hoy con el tema El lugar de tu milagro Muchísimas gracias, que bueno es Tener la oportunidad de glorificar siempre El nombre del Señor Y en un segmento tan estelar, tan importante En Buena Noche, La Célula TV Gracias a la producción por la invitación Mirando el panorama mundial Las inundaciones en Alemania La situación sociopolítica de Haití Lo que está pasando en Perú Lo que está pasando en nuestro propio país No tenemos que ir muy lejos Todo apunta a que ciertamente Se vive un tiempo de crisis Que ya, ya se había gestado Desde el estallido de la pandemia del coronavirus Pero se ha venido acentuando en cada lugar En cada país Ahora bien, dicen por ahí Que en tiempo de crisis unos lloran Y otros venden pañuelos Ahora, en esta noche yo quisiera presentar En estos minutos la palabra El lugar de tu milagro Porque precisamente para que haya un milagro Antes tiene que haber una crisis De hecho, el milagro siempre va a ser antecedido Por una crisis Un milagro no es más que un suceso Que se atribuye a lo sobrenatural Y que no puede ser explicado Desde las leyes propias de la naturaleza En este sentido Me remito a la palabra de Dios En el libro de Mateo Capítulo 9, versículos 23 y 24 Para presentar una situación En la crisis de un hombre Llamado Jairo Que era principal de la sinagoga judía Y que definitivamente gozaba De un estatus social importante Y este sujeto Como muchos de los que probablemente En esta noche están sintonizando el programa Independientemente de su situación Social, económica, política, académica Probablemente están pasando por algo parecido en su casa Él tenía una crisis Su hija estaba muy enferma A 12 años de edad la niña Y él renunció a todo A todo ese estatus A todo ese poderío social Para acercarse al Señor Y pedirle que por favor Fuera a su casa Miren lo que pasa Cuando Jesús llega A la casa de este hombre Dice con el permiso de ustedes Leo Mateo 9, 23 al 24 Al entrar Jesús En la casa del principal O sea de Jairo Viendo a los que tocaban flautas Y a la gente que hacía alboroto Les dijo Apartados Porque la niña no está muerta Si no duerme Y se burlaban de él Interesante Tengo que explicar El contexto cultural rapidísimo Pero cuando leemos Que Jesús llega a la casa Encontró a los que tocaban flauta A los que hacían alboroto ¿Quiénes son estos? ¿Cómo así? Que había flautistas Si la niña estaba muerta Bueno Es que los judíos Se tomaban muy en serio Los funerales Y no bastaba Con que la familia lloraba Sino que contrataban Músicos profesionales Especialistas en flauta Para emitir música luctuosa Aparte de esto Esos que hacían alborotos Otras versiones Nos indican Eran tañidoras Tañidoras son mujeres Profesionales Expertas en llorar Por paga en velorios Si Lo tomaban muy en serio Estas mujeres Venían a ponerle acento Al funeral de cualquiera Y lloraban con mucho gusto Por su dinero Ahora Jesús llega y encuentra Este panorama No obstante Aquí están los flautistas Que generan todo un ambiente De mortandad De 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 pesar Y Y las mujeres que están llorando También hay un tercer grupo Y son los que se burlaban Se burlaban de que De lo que Jesús había dicho Jesús dijo La niña no está muerta La niña duerme Si Ellos se burlaban Porque ellos la veían muerta Y es que el ser humano Tiene Una Una limitante Una limitante Y esa limitante No le permite ver Más allá De lo Vidente Más allá De lo De lo cotidiano De lo común De lo normal Porque en nuestra mentalidad En nuestra mentalidad finita No cabe lo eterno Jesús dijo La niña no está muerta La niña duerme Porque una cosa Es como nosotros Vemos la situación Y otra cosa Es como la ve Dios Yo no sé Si alguien Que esté escuchando En esta Noche Esto que digo Puede tratar Desde la fe Mirar Mirar Desde la perspectiva De Dios Si se puede Porque precisamente Te decía Que para que haya Milagro Tiene que haber una crisis Pero en la crisis Alguien tiene que tener fe Y antes de que sucediera Lo que sucedió En la casa de Jairo El lugar de su milagro Su casa Donde primero hubo crisis Hubo un milagro En su corazón ¿Por qué hubo un milagro En su corazón? Porque el creyó Antes de que se manifieste En lo exterior El poder de Dios Tiene que manifestarse En lo interior No, no, no No funciona al revés Dios no obra afuera Para que tú entiendas dentro Dios quiere obrar En tu vida Dios quiere obrar En tu corazón La gente A petición de Jesús Tuvo que salir de ahí Los que tocaban flauta Las mujeres que lloraban Por paga El que se burlaba Tuvo que salir Del lugar De la crisis Porque Déjame decirte Si hay cosas Que no salen De tu corazón No se puede producir El milagro Hay cosas Que tienes que sacar Probablemente La falta de fe Probablemente La incertidumbre Probablemente La duda Todo eso Tiene que quedar Fuera Cuando La casa Quedó única Y exclusivamente Con Jairo Su esposa Y tres de los discípulos Entonces Dice Las versiones Evangélicas En el Nuevo Testamento Mateo Marcos Y Lucas Específicamente Que Jesús Tomó a la niña Por la mano Y le dijo Te digo Levántate Marcos Específicamente Dice Le dijo Talita Cumi Que traducido Es niña A ti te digo Levántate En esta noche Probablemente Estás pasando Por alguna crisis Personal Familiar O como yo Estás siendo golpeado Por la crisis global Independientemente Del nivel De tu crisis Hay oportunidad Para un milagro Y es lo que He venido a decirte Esta noche Que en el mismo lugar Donde has llorado La crisis Dios puede permitir Que celebres el milagro Deja que Dios Te toque Acércate a él De corazón Saca a quien Tengas que sacar De tu vida Amistades Conversaciones Etc Y que el Señor Se glorifique En tu vida Quiero que todo El que esté En este estudio Sea bendecido Todo el que está En la dirección De cámaras Todo el que está En este edificio De teleuniverso Sea bendecido En el nombre De Jesús Pero especialmente Que tu vida Que tu corazón Sea bendecido Señor gracias Porque programas Punteros Premiados Como este Sacan el tiempo Para darte gloria Y para que lo más Importante Llegue a los corazones Tu palabra Que no perece En el tiempo Sino que hace La obra Por la cual Has sido enviada Que Dios Te bendiga Yo soy Isaac Niel En Instagram Arroba Isaac Niel Mi canal de Youtube Pastor Isaac Niel Y estoy en la iglesia Cristiana Fuente de salvación Me encantaría saludarte Abrazarte Carretera Duarte Kilómetro 9 Carretera Duarte Kilómetro 9 En el tramo Santiago Licey Ya sabes Seguimos con más De buena noche Hasta la próxima Supe que me amabas Lo he entendido Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui